Dígame, señor. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿En cuánto estimas mi Quinta? Pero, qué estupidez. ¿A qué viene todo esto? ¿Desde cuándo hemos discutido nuestras cosas delante de la servidumbre? Desde que a la servidumbre la has puesto a tu nivel. No es así, Alfonso. Está usted equivocado, señor. A su esposa no la miro, sino en mi condición de lo que soy. Haga el favor de retirarse, Alfonso. ¡Un momento! Lo que menos se me ocurre hacer, Alfonso, es meterte una bala entre ceja y ceja. Pero no, no quiero ser injusto. No quiero serlo, ¿lo oyen? En realidad, solo sospecho. ¿Sospechas qué? Alfonso, es una bala entre ceja y 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 ceja. Alfonso, es una bala entre ceja y ceja y ceja y ceja y ceja y ceja. ¿Quieres conocerla? ¿Qué? 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 Inteligente tú